Hugo Arana arrepentirse no tiene sentido. El actor se luce en todas las rayuelas. Habla de su personaje y reflexiona sobre el oficio de actor. El Hada Noticias. Conmoverse para conmover. Hugo Arana está habituado a transparentar emociones sin filtro. Ahora lo hace desde un escenario con todas las rayuelas, una obra de Carlos La Casa, Ver Concurso, que dirige Andrés Basalo en el multiteatro. Es una pieza con humor fuerte, pero sin chistes, flota en un colchón ideológico sin panfletitos y contiene un nudo dramático tan verosímil y potente que resulta cercano a cualquiera, además de destilar una ternura estupenda, dice el actor, sin ahorrar elogios. Su personaje, Lisandro, es un hombre que regresa a la Argentina desde España luego de décadas, rodeado de secretos y misterios. En tu personaje, el pasado jugó un rol fundamental. ¿Cómo es tu relación con el pasado? El pasado es mi alimento. Te explico. Amo mi profesión, es amor incondicional, porque apareció en un momento de desesperación. Yo no sabía qué hacer de mi vida. Tendría apenas 20 años y un amigo mío tenía un cine en lanús al que yo iba siempre. Salía de ver películas haciéndome lero y un día vi un cartel. Hágase actor. Por entonces hacía changas como el bañil, pintor, lo que fuera, y a los 22 me regalé la inscripción para ir a estudiar actuación. Nunca había visto teatro, solo había visto cine. Pero empecé a ver obras de teatro y dije, de acá no me saca nadie. Esta profesión, lo que me pide todo el tiempo es el pasado. El actor abreva en la memoria emotiva. El tema es qué hacemos con eso. Capitalizar las experiencias. Así es. Son las preguntas, las intrigas, las carencias lo que te mueven. La comodidad nunca ha creado nada, todo nace de las ausencias y carencias. Uno manipula y se hace socio de su conciencia para tranquilizarla. Si hice algo que no me gustó, no me puedo arrepentir porque sería el segundo error. Si lo hice fue por determinada circunstancia y hoy estoy en otra. No puedo juzgar aquella. Me sucedió así. Claro que sí hay que pedir perdón, se pide. Pero arrepentirse no tiene sentido. Rabindranath Agore dice que la vida es un misterio a recorrer y mi profesión me invita a eso. Es como recorrer una selva, me tendré que cuidar de las yararas, pero si están, alguna función cumplen. Desde aquel ágase actor, ¿cuánto tiempo pasó hasta que sentiste que ya eras actor? Esa frase me impactó. Después me dio risa y con los años dije, es perfecto. Uno se hace porque esto es un oficio que tiene 95% de transpiración y 5% de inspiración. Hay que aprender a crearse y a usar las herramientas. Eduardo Galeano, un autor que amo, al que consideré como un hermano, decía que la utopía no existe, pero sirve para transitar porque si llego, se me acaba el andar. Las verdades y certezas son como piedras sobre la arena movediza que te sirven para ir apoyándote en ellas, ve a una. La verdad es lo que uno necesita que sea verdad. Entonces vas a encontrar 800 argumentos para demostrar que tal cosa es así porque necesitas que lo sea. En ese sentido, el oficio del actor es un poco filosófico. Los personajes son la excusa para preguntarse sobre uno mismo. Sirve para recorrerse. Ahora me estoy acordando de algo, cuando tomé la primera comunión a los 8 años, estudié catecismo con las monjas de Santa Teresita de Lomas de Zamora. Y ahí comprendí que si pecaba iba a ir eternamente al infierno. Pero esa idea de eternidad ni hoy la puedo asir. Pero lo que sí comprendí era que iba a ser quemado siempre. En la confesión previa a la ceremonia, hubo un par de mentiritas que no conté y cuando recibí la hostia, sentí terror por primera vez en mi vida. Nunca más volví a sentir esa sensación. Esa foto en la que estoy vestido de primera comunión todavía la guardo y a esa imagen voy cada vez que necesito trabajar esa sensación en un personaje. Miedo sentí muchas veces, pero terror, esa fue la única vez. Es lo que hablabas de alimentarte del pasado. Es lo que hacemos en la vida todo el tiempo. Todos hacemos un personaje, actuamos como creemos que nos va a ir mejor. Sabes qué es la personalidad. Viene de persona que era la máscara en el teatro griego. O sea que la personalidad es lo que te oculta, no lo que revela. De eso se trata actuar. No es mentir, es darle forma, fuera de uno a un contenido y después elijo cómo. Anthony Hopkins, un actor excepcional, tiene un don para eso. Pero además sabe lo que se tiene que ver y lo que no y lo hace. Es dificilísimo, uno va intentando. Y para eso no hay que confiar en las certidumbres. Si uno construye una forma es posible que esa forma arrastre el contenido. Por ejemplo, todas las noches nos acostamos y cerramos los ojos, pero no estamos dormidos. Hacemos que dormimos para que el sueño venga. Eso es la actuación. Comedia dramática, elenco ecléctico. Hugo Arana es el gran protagonista de todas las rayuelas, que tiene detrás el apoyo de siete productores. Sebastián Blutrach, Pablo Compel, Mauricio Dayú, Nacho Lavia Guerre, Carlos Rotenberg, Julio Gallo y Gustavo Ferrari. En el elenco que acompaña a Arana están Esteban Meloni, Paula Ramzenberg, Eidi Fauti y Daniel Diviace. Lisandro, Arana, un hombre cascarrabias e impaciente llega a Ezeiza desde España cargando solo una valija llena de distintas ediciones de Rayuela, de Julio Cortázar. E inmediatamente levanta sospechas. Solo libros comprados por años con un marcador en la misma página. La aventura del regreso de Lisandro a la Argentina, después de décadas de autoexilio, se cruzará con nuevos personajes que lo ayudarán a resolver distintas cuestiones y tramando nuevos vínculos en el camino que, inevitablemente, dejarán otros detrás. Si te gustó el vídeo y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.